¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes, los acompaño en ausencia mi compañera Perla Montemayor, soy María Pérez y así es Leticia, condiciones agradables para muchos, pero para los que no les gusta el calorcito, pues no tan agradables, inclusive este fin de semana vamos a ver cómo las temperaturas van a continuar ascendiendo poco a poquito y para el próximo inicio de semana laboral también estaremos iniciando con temperaturas calurosas. Nos vamos a nuestra imagen nacional, estamos viendo ya esta tormenta invernal que se ha formado hacia la porción noroeste del país, estamos viendo ya intensas nevadas, eventualmente esta tormenta continuará desplazándose hacia el este, alcanzando la porción central de nuestro país y para lo que es el próximo inicio de semana laboral ya estará afectando a residentes en la porción de los grandes lagos. Ahora, para nosotros en Texas nos vamos a escapar de las nevadas, pero ya para la próxima semana es la primer semana de febrero y posiblemente ya para el mes de febrero estaremos bajo temperaturas muy frías y podrían ser ya cerca del punto de congelación, así es que si no les gusta el frío, hay que aprovechar el calor para este fin de semana porque el calor estará a la orden del día. En cuanto a nuestra imagen estatal, no hemos visto cambios, condiciones mayormente despejadas, un sistema de alta presión continúa reinando a nuestro estado, inclusive para nosotros sobre nuestra región. Continuamos recibiendo vientos del sur dentro de las 10 a 15 millas por hora y vientos podrían estar incrementando en ráfagas hasta posiblemente alcanzar 25 millas por hora entre las próximas horas. Nuestra condición actual 78 grados es lo que marca nuestra temperatura máxima, cielos mayormente despejados y soleados, vientos procedentes del sur dentro de 10 a 15 millas por hora, el resto de nuestros valores que es lo que estamos reportando, el condado Star en los 76, altos 70 para el condado Hidalgo, más fresco para la zona costera Brownsville en los 69, la isla del padre sur en los 64 grados, nuestra frontera tamaulipeca, Camargo y Reynosa dentro de 25 grados centígrados y 21 hacia la ciudad de Matamoros. Como bien le mencionaba, no hemos visto cambios los últimos días, nuestro mapa local es lo que nos está mostrando, cielos mayormente despejados, vemos un poco la tendencia de nublados como estará incrementando entre las próximas horas, es decir que para esta noche estaremos bajo cielos parcialmente nublados. Hablando de esta noche, nuestros valores se mantendrán frescos en los bajos 50, altos 50 hacia la zona costera, territorio mexicano estará dentro de 11 a 12 grados centígrados. Como bien lo mencionaba mi compañera Leticia, se acercan muchos eventos este fin de semana, el desfile en la ciudad de Mission, una máxima de 82 a partir del día de mañana y el calor va a continuar sobre todo para este fin de semana. Más adelante estaremos dando un último repaso.